Hola amigos de Iconos TV, soy Denise Aldana y Helen Ventura y estas son las 4 del día. Sia se ha conmovido con el relato de un joven de 16 años llamado Dasani, que siendo un niño presenció como su padre asesinaba a su madre y más tarde sufrió abusos. La cantante está dispuesta a acogerlo en su casa e iniciar los trámites de adopción. Los Rolling Stones han decidido devolver los derechos de la mítica canción de The Verb, Bittersweet Symphony, a su autor Richard Afcroft. El grupo musical lleva 20 años lucrándose de todas las ganancias generadas por este single. Mandy Moore anunció en sus redes sociales que por fin ha llegado al campamento base del Monte Everest. La actriz compartió varias fotografías de la aventura que aún le cuesta definir con palabras y que nunca olvidará. Sophie Turner, quien encarnaba a Sansa Stark en la ya finalizada producción de God, se hace a la idea de que lo más probable es que no vuelva a interpretar a la Reina del Norte, ya que está lista para dejarla ir.